Hola amigos, hoy vamos a hacer calamares empanizados. Son deliciosos porque quedan crujientes por fuera y la combinación del sabor de los calamares con el pan es deliciosa. Los ingredientes son fáciles de conseguir, puedes hacer esta delicia con bajo presupuesto porque rinden un montón. Para esta receta necesitaremos pan rallado, harina de trigo todo uso, huevos enteros, sal al gusto, suficiente aceite para freír, orégano, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta negra recién molida y la cantidad que quieran de calamares frescos enteros. Estos son de buen tamaño así que quedarán unos aros grandes y con bastante carne. Bien, comenzamos. Lo primero que debemos hacer es limpiarlos. Toma firmemente el calamar del segmento en donde está la cabeza y con otra mano tómalo de la parte en donde están los tentáculos y arranca suavemente. Con un cuchillo hazle una incisión muy superficial a la piel, lo suficiente como para que ésta se corte, sin cortar el calamar. Retira la piel con los dedos, es muy fácil de hacer, asegúrate de quitarla bien. En la parte interna tiene lo que se llama la pluma, que es una especie de endoesqueleto, parece un trozo de plástico, eso se retira tirando de él. Si quieres saber más qué es esto, te dejaré en mi Instagram toda la información. Retiramos todo lo que está dentro del calamar, puedes ayudarte con tus dedos, un cuchillo con filo suave o un cuchillo de plástico. También ayuda a hacer esto debajo del chorro de agua, así se limpia mejor. Una vez que hayas retirado todo, lo desjuagas con agua y reservas. Si vas a hacer mucha cantidad, ve guardándolo en la nevera. Otra forma de limpiar los calamares por dentro es volteando el manto del calamar, como si estuviese volteando una media, un calcetín. Esto suele ser un poco más complicado dependiendo del tamaño. Te enseño las dos formas de hacerlo y tú decides cuál te parece mejor. Te voy a pedir que por favor le des al botón de suscribirte y luego actives la campanita que está debajo de este video para que te avise cada vez que publique una receta y no te la pierdas. Para limpiar los tentáculos solo debes cortar entre los tentáculos y los ojos. Desechas la parte que tiene los ojos y te quedas con los tentáculos. Aún queda una parte dura que es la boca o el pico. Lo retiras presionándolo, saldrá por arriba o por abajo, deséchalo, enjuaga bien los tentáculos y listo. Vamos a cortar los calamares. Simplemente haremos cortes limpios y al grosor deseado. Dejaremos los tentáculos enteros. Te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y Twitter en donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como Chef Turista. También puedes conseguir esta y otras recetas en www.chefturista.com Vamos a preparar el empanizado. En un bowl agreguen pan rallado. En otro bowl, los huevos. Los batimos y reservamos. No les di cantidades porque depende de la cantidad de calamar que vayan a cocinar. Vamos a sazonar la harina y el pan con igual cantidad de condimentos. Pimienta, ajo, cebolla en polvo, orégano y sal. Si tienen pimienta recién molida es mucho mejor. También pueden añadirle los ingredientes que ustedes quieran. Esto es a su gusto. Mezclamos bien e incorporamos los calamares en la harina. La idea aquí es que la harina se pegue a los calamares que están húmedos para que luego el huevo se pegue a la harina. Mezclamos bien para que todas las partes húmedas del calamar tengan harina de trigo adherida a su superficie. Ahora quitamos el exceso de harina sacudiendo un poco nuestros calamares y llevamos a la mezcla de huevos. Con una pinza nos aseguramos de empapar bien con el huevo batido. Escurrimos el exceso y ahora empanizamos. Cubrimos bien y separamos los tentáculos para que no se peguen entre sí con el huevo. Debe quedar lo menos húmedo posible. Llevamos a una bandeja. Repetimos todo exactamente igual con los aros que cortamos. Harina, huevo y pan. A algunas personas les gusta hacer doble cobertura con el pan, pero si lo hacemos así va a disminuir mucho el sabor del calamar, así que no se los recomiendo en este caso. Cuando tengamos una buena cantidad preparada los llevamos al congelador por 30 minutos. Esto hará que se pegue mejor el pan y sean más firmes. Calentamos abundante aceite en una olla y cuando llegue a 180 grados centígrados podremos freírlos. Si no tienes un termómetro, puedes sumergir un palito de madera y cuando salgan muchas burbujas de él querrá decir que ya está listo para freír. Freímos los aros y los tentáculos cuidando la temperatura del aceite. No debemos freír mucho al mismo tiempo porque enfriarán el aceite y no quedará bien. Es mejor hacerlo poco a poco. Al cabo de unos minutos se tornarán de un color dorado. Pueden retirarlo a un colador o un papel absorbente para que drene un poco el exceso de aceite. Y ya estamos listos para disfrutar esta delicia. La pueden comer con salsa tártara, mayonesa de ajo, limón o simplemente así solo. Quedan excelentes como entradas, plato principal, pasapalos o botanas. Es un plato muy versátil y delicioso. Y eso es todo amigos. Gracias por ver este video. Recuerden apoyarme con un comentario, dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo y que tengas un buen provecho. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo. Y más abajo están mis redes sociales para que me sigas. En Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.